Como es una piel más dura y más gordita, puedes apretar un poquito más y clavar más la aguja. Pero como estamos ahora marcando y no me quiero pasar, no la estoy clavando mucho más. Vamos a marcar un poco más las letras de arriba para que no se nos borren. Vamos a marcar un poco más. 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 Vamos a marcar un poco más.